hola familia qué tal cómo están aquí estamos en esta hora compartiendo con ustedes un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a prepararnos este vasito bien tiene un poquito de agüita por aquí a ver qué es lo que tenemos por acá vamos a mostrar cómo preparar miren lo que tenemos por aquí unos cangrejitos este este es el que sale aquí en el manglar cerca de la playa para algunos que no lo conozcan pero la mayoría lo conocemos que son los famosos punches así que ahora vamos a ver cómo preparar un rico caldo de punch y todos de estos aquí hay clases de cangrejo por ejemplo este cangrejo que nosotros le llamamos cangrejo que es el cangrejo de río es un cangrejo grisoso está el punche que es este está el ajalín y está el azul o el tihuacal como quieran llamarle en esta ocasión estamos preparando lo que son punches son los que se encuentran en la manglera cerca de la de la playa la manglera todo eso cerca del no sí bueno así que para prepararlos por si ustedes los conocen y no pues y si no igualmente los preparan como los cangrejos como único gente si a usted le gustan de esa manera pero como los va a preparar usted no le contestaba porque el humo me llevó de un sol en la cara pues lo vamos a hacer sudado quizás porque al cliente les daño la salsita natura así que sólo vamos a echarle aquí un tomatito que no le oigo casi lo que dice le quiero decir bueno pues le vamos a echar un tomatito que es más de huevo tiene vamos a echarle un tomate para esta vamos a ocupar tomate chile dulce y luego consomé al gusto vamos a ir ante tía blanca a ver si tiene consomé de camarón consomé de camaroncito bueno entonces pues por lo que les quiero decir es que vamos a preparar lo que son estos punchitos yo tenía un compañero en la escuela que le decían punchitos y los punchitos echan espumita cuando están enojados fíjese y el solo que no se enojaba echaba espuma ah de verdad pero le pusieron chumpitos chumpitos punchitos aquí si ustedes pudieron ver le eché un poquito de agua pero ya voy a traer más porque en todo lo que herve se van secando y allí hasta que cambien color así es aquí se cocinan hasta que cambien colorcito aquí los tenemos miren no porque a mí me gustan con salsa y sale un poquito de crema igual como preparado y la jaiba es otra vaya bueno pero si ya le voy a echar consomé para que vaya agarrando de una vez ya para que vaya agarrando aquello vaya vamos a esperar un momento bueno 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 familia aquí continuamos y miren como está quedando esto ya aquí está hirviendo miren 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 estamos preparando lo que son unos ricos punchitos si usted no los conoce pues conózcalos y si usted ya sabe que sabor tiene pues díganos también en los comentarios voy a preguntarle al cliente que dice que no les daño no les daño el que no, esto ah vaya nos vamos a omitir la marca oiga pues ese trailer hace más bulla que yo no venga a pensar que es otra cosa si cabal y le vamos a echar mi secreto su secreto pues vamos a tapar la cámara para que no lo veamos vaya hemos agregado consomé allí perdónenme que no grabé cuando el show consomé pero estaba ocupado si bien ocupado entonces ahorita estábamos aplicando salsa de tomate y ahorita vamos a agregar un poquito de cremita al gusto a quien le gusta con bastante a quien le gusta con poco a quien le gusta con regulación usted hágalo como estima conveniente vamos a mezclar ahorita ya vamos a ver si como hay quienes que no le gusta el cangrejo solo el juguito y hay quien le re encanta usted va mi amor pero no puede comer todavía porque cree que salía ahorita porque me llegó el olor el olor el olor el olor no podéis comer ay cuando se componga pero muy pronto voy a poder cuando se componga ya voy a estar bien mientras tanto por aquí compartiendo con todos ustedes este videito de la preparación de unos ricos punchitos en salsa bueno ya no fueron un poquito sudaditos sino que fueron en salsita en salsita más rico todavía mire como cambia en color vamos a probarlo está caliente muy sabroso vaya y esto es todo lo que se le va a agregar ahora lo que vamos a hacer es esperar que herva un poquito más lástima 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 que no tengo cilantro no porque hay que echarle un poquito de cilantro a ver otro sabor diferente vamos un momento ignoren mi olla si ignórenla por favor ya tiene 14 años ¿cuánto? 14 14 años tiene esta ollita 10 años 10 años va en el 2011 ah pues ignoren la olla del 2011 ah pues le ha durado esta olla a usted si fíjese ahorita me estaba acordando de verdad si bueno entonces viendo la olla del 2011 vamos a esperarnos un ratito más y vamos a mostrar como va a quedar este platito y lo vamos a servir en algo grande para que se vea para que se vea va así que vamos a esperar un momentito más luego seguimos con este videito disculpen que no estamos subiendo muy seguido pero aquí lo estamos haciendo esperando que a ustedes les guste ¿qué es lo que le echó ahí? bien logré ayer a ver muestre el cilantro porque lo veamos a ver vale vamos a ver el cilantro no hombre con este sabor tan rico ya lo venimos vaya espérame ahí quiero ver por acá hacer una tomita para empacho wow que rico bueno ahora sí entonces vamos a esperar un momentito ¿verdad? si que hierva otro poquito más que todo que diciar va el cilantro si hoy sí que hierva otro poquito más y luego muestra mi platito y vamos a ver como ha quedado este rico platito de punchitos en salsa ya están estos son ay don 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 cangre como doños le digo yo ajá si me está diciendo yo doños cangre ¿cuántos crees que le pongo? así digo yo agregué ah con este bagajar ¿verdad? sí sí con este me pongo un poquito de monte así va vayan miren ahí se ve una rica un caldo de punchitos miren este en crema dijimos que los iban a hacer en salsa en salsa con un poquito de crema miren ricos y sabrosos para poder disfrutar a la hora que usted estima conveniente miren ay yo ya me voy a devorar miren bueno familia así que nosotros hemos compartido con todos ustedes este video muchas bendiciones muchos saluditos para todas aquellas nuestras lindas personas que siempre nos están viendo a través de nuestros videos les decimos muy pronto estaremos siempre subiendo más videitos para que ustedes se sigan deleitando conforme a todo lo que nosotros hacemos saluditos y bendiciones para todos alltså y y y y y